Les tenemos revelaciones sobre el ataque de la semana pasada en Londres. Una fuente anónima reveló este video que muestra a Quentin Beck alias Misterio momentos antes de morir. El video puede ser perturbador. Pude devolver al elemental a la ruptura dimensional, pero creo que no saldré vivo del puente. Spider-Man me atacó por alguna razón. Llenó un ejército de drones con tecnología de Stark y dice que solo él va a ser el nuevo Iron Man, ni nadie más. ¿Seguro que quieres comenzar el ataque de drones? Habrá bajas importantes. ¡Hazlo! ¡Ejecútalos todos! Este video fue dado a conocer esta mañana por el controvertido diario en línea, el clarín.net. Ya lo vieron, amigos. Pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal muerte de Misterio. Un guerrero interdimensional que dio su vida protegiendo a nuestro planeta y quien sin duda va a pasar a la historia. Como el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero eso no es todo, amigos. Este es en notición de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Spider-Man es... el verdadero nombre de Spider-Man. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué c...! Así es, amigos. Peter Parker, un estudiante en el crimen de 17 años, dominado por una ser asesina. ¿Eres novia de Spider-Man? ¿Eres novia de Spider-Man? ¿Que si eres novia de Spider-Man? ¿Es un niño? ¿Tú mataste a Misterio? ¿Que si tú mataste a Misterio? No, no, yo no maté a nadie. ¡A ver, muestra la cara! ¡Oye, mejor me ocurría ser Spider-Man o cualquiera! ¡Oye, yo eres un niño de ese tiempo! ¡O la gente atiró este equipo y lo llamó héroe! ¿Saben cómo lo llamo yo? ¡El enemigo público número uno! ¡Te dije que no quería volver a hacer esto! ¡No! ¡Sin Jane, perdóname, pero no puedo ver nada si me tapas la cara con... ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Ok, ¿ya dónde vamos? ¿Qué? ¿Te llevo a tu casa? ¿Después de esto ya no? ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Ay, discúlpame! ¿Eso es bien? No, la verdad no. ¡Oye, Peter! Hay que irnos, hay que irnos ya. Pero me dijiste que ya lo querías. ¡Ni modo, colúmpiame ya! Ok, podemos ir por el metro. ¡No! ¡Perdón! Eso estuvo peor. Está bien, está bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¡Sube, sube, sube! Ok, perdóname. ¡No! Ok, ok. ¡Entra! Me siento un imbécil. No me di cuenta de que lo pasabas mal. No, fue divertido, ¿no? Por eso le dicen darle vuelo a la hilacha. Y le dimos. Fue divertido. Yo debí ser más divertido. ¿Puedo ser más divertido? Después hacemos algo. ¿Y cuándo sería eso? Creo que voy a entrar a ver qué fue. No, 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 no. Es mi trabajo. Ya sabes que siempre entra y sale. ¡Piter! No es nada. ¡Piter! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Piter! 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 ¡Ay, no! Yo no vi nada. Yo no vi nada. Eso no es lo que parece. No es lo que crees, May. No, no era eso, May. ¡Hola! ¡Tú debes ser MJ! ¡Hola! Mucho gusto. El gusto es mío. Oye, ¿estabas llorando? ¿Qué cosas no? Ya terminamos. ¡Oye! ¡Piter! ¡Oh! ¡Ah! Gracias. No sabía que habían terminado. Pensé que se amaban, May. ¿Quieres hablar de eso en la cocina? Creo que mejor ya me voy. Creía que hacían una bonita pareja. El problema es que hay que poner límites. ¡Oh, oh, oh! ¡Verdito que la puerta! Olvídalo, hablemos allá. ¿Están tocando? Oigan, ¿es cierto? Este, ya me iba. Ahora no. No sabía que te incomodara tanto hablar de sexo, Peter. Esto no tiene nada que ver con el sexo. No tiene nada de malo. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Pan, hermano! Te digo que con gusto lo podemos hablar de nuevo, pero ya no sé. ¡Ay, wow! ¿Se puede cambiar? Ok. Pueden dejar sus teléfonos cinco minutos. Solo quiero que hablemos de su relación. ¿Ok? Peter. ¿Qué? Eso es. ¿Es aquí? Voy a... Ya estoy. Gracias por ver el video.